Música Sé que hace tiempo te buscaba un hombre Y así despacio sin hacerme daño Fuiste una luz iluminando a un hombre Que anduvo a oscuras todos estos años Que buscarás de mí que ya no tengas Y no me hablen de paz ni de cordura Porque mi paz y toda mi experiencia Lacerán de muerte tu figura Por eso yo quiero llenarte de color Tu intimidad Pintar de risa tu impresión de soledad Irte cantando por el mar y la ciudad Tú te pareces tanto a la felicidad Que en este ritmo tan difícil de lograr Que en los matices que no hay que retocar Que en la belleza del arte más natural Tú eres la música que tengo que cantar Música Lo que ahora siento quisiera decirlo Un día de julio en medio de la plaza Al oír tu nombre por los altavoces Sentirlo rebotar de casa en casa Y aquí me tienes Tarareando un sueño Cazando estrellas por la madrugada Pupila alerta guardando momentos Para ir a refugiarme en tu mirada Por eso yo quiero llenarte de color Tu intimidad Pintar de risa tu impresión de soledad Irte cantando por el mar y la ciudad Tú te pareces tanto a la felicidad Que en este ritmo tan difícil de lograr En los matices que no hay que retocar En la belleza del arte más natural Tú eres la música que tengo que cantar Tú eres la música que tengo que cantar Tú eres la música que tengo que cantar Gracias por ver el video